Pericles 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 Soler A 3 3 4 Loca está loca, Nanguitetura Pachocundocundocu, Elba Matrocundaca Crica brinca Nanguitetura, Loca está loca Nanguitetura, Loca está loca Pachocundocundocu, Elba Matrocundaca Crica brinca Zama pura tres estrellas, Berlín Pata y Chapul Rastastas, hacete más para atrás Correte más para allá Vos no tenés carnet Ni siquiera del Cipen Vos no tenés carnet Vos no tenés carnet Ni siquiera del Cipen No me digas ni da mierda Vos no tenés carnet Ni siquiera del Cipen Vos no tenés carnet Ni siquiera del Cipen Vos no tenés carnet 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 El loco del machete 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 Por el barrio hay un loco que se la pasa gritando Gritando cositas locas que la gente va a intonando Por el barrio hay un loco que se la pasa gritando Gritando cositas locas que la gente va a intonando El santana y la bombita y el cagante la grita El loco pasa gritando, pasa gritando cositas Le gritan a las jovencitas y le gritan a los muchachos Se los canta el sano güeyo y se los canta borracho Esto que dice así, así, así Buena María, casi más veces te sentí Creme, no cleme, aguantí, aguantá La arquitectura, loca, está loca 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 Pacho con toco un doco, elba matró con daca Pacho con toco un doco, elba matró con daca Crica brinca La arquitectura, loca, está loca Pacho con toco un doco, elba matró con daca Crica brinca Crica brinca Crica brinca Zambapura 3 estrellas, Perlí, Fray, Yabul Zambapura 3 estrellas, Perlí, Fray, Yabul Rastastas, hacete más pa' atrás Rastastas, correte más pa' allá Rastastas, correte más pa' allá Vos no tenés carné, vos no tenés carné Ni siquiera del Zipen Vos no tenés carné, vos no tenés carné Ni siquiera del Zipen RIN TAKE 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 RIN T No tenés, no tenés, ni siquiera de Zipen No tenés, no tenés, ni siquiera de Zipen El loco del Machero, el loco del Machero, el loco del Machero El loco del Machero, el loco del Machero